Kira se encontraba en su casa descansando. Hasta que un agresor irrumpió su tranquilidad. La perrita intentó huir y refugiarse en su casa. No más impunidad, exigimos justicia para Kira y todos los animales. 24 de febrero de 2024. Una tarde soleada en Sogamoso, Boyacá. Kira, una perrita mestiza de pelaje color caramelo y mirada vivaz, corretea alegremente por el patio de su casa, ajena a la tragedia que se avecina. De repente, el sonido metálico de una reja abriéndose la alerta. Un hombre, con el rostro enrojecido por la ira y el alcohol, se aproxima con paso tambaleante. En su mano, una pistola 9 milímetros brilla bajo el sol. Kira, sin comprender la amenaza, lo observa con curiosidad. Los disparos rompen el silencio de la tarde. Cuatro detonaciones que resuenan en el alma de la comunidad. Kira cae al suelo, su cuerpo herido y tembloroso. Sus ojos, que antes brillaban con alegría, ahora se llenan de un vacío infinito. Un grito desgarrador. La dueña de Kira corre hacia ella, la toman sus brazos y la llena de besos. La súplica desesperada por un milagro se eleva en el aire. Pero el daño está hecho. Kira se despide de este mundo, dejando un vacío irreparable en el corazón de su familia y un profundo dolor en la comunidad. La indignación se apodera de Sogamoso. Las imágenes de Kira, inerte en el suelo, circulan por las redes sociales como un río de dolor y furia. La comunidad exige justicia. Se organizan protestas, se levantan pancartas con el lema almohadilla justicia para Kira. ¡Muy claras! ¡Muy claras! ¡Custicia por Kira! ¡Muy claras! ¡Muy claras! ¡Muy claras! por vida. El rostro de la perrita se convierte en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal. Fabio Leonardo Díaz Montaña, el ex sargento del ejército responsable de este acto atroz, es capturado por la policía. El capturado se identificó como Fabio Díaz Montaña, oriundo del municipio de Totaboyacá, quien al momento de su captura manifestó ser pensionado del ejército nacional. El hecho presuntamente se presentó por una riña que el victimario tuvo días antes con el propietario del animal en este sector residencial. Finalmente pues está a la espera de la programación de la audiencia de formulación de imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. La comunidad exige que se le aplique la pena máxima por maltrato animal agravado. La Fiscalía General de la Nación anuncia que investigará el caso con celeridad. El eco de la tragedia. La muerte de Kira ha calado hondo en la sociedad colombiana. Ha abierto un debate sobre la necesidad de endurecer las penas por maltrato animal y de crear una mayor conciencia sobre el respeto a la vida de todas las criaturas. En mi corazón, Kira vive. Soy la dueña de Kira. La que la vio crecer, jugar y llenar mi vida de alegría. Su muerte ha dejado un vacío inmenso en mi hogar. Cada rincón me recuerda su presencia, cada silencio me habla de su ausencia. Pero su recuerdo no se apagará. La lucha por justicia por Kira continúa. Su muerte no será en vano. Como gobernador del departamento de Boyacá, quiero rechazar categórica y enérgicamente lo sucedido en la ciudad de Sogamoso. Un hombre con sevicia acabó con la vida de una indefensa mascota que nada tenía que ver con su problema familiar. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación de la manera más respetuosa que con toda la institucionalidad haga la imputación de cargos por este delito contra este delincuente. Le pedimos a la justicia que le caiga todo el peso de la ley y que pueda hacer una sanción ejemplarizante en el departamento de Boyacá y en el país. En esta tierra amada, de estas hermosas montañas, no permitiremos violencia contra los ángeles. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Nuestro objetivo al crear este Felic more Crueco, 1. Testamento para una sola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.